8 de la mañana con 45 minutos nos enlazamos hacia la zona 1. Ahí se encuentra nuestro compañero periodista José Martínez y nos tiene información que destaca. Se reporta una persona fallecida. José, adelante, ¿cuáles son los detalles? Muy buenos días compañeros en Estudios Centrales. En efecto, nos hemos trasladado ahora hasta la quinta calle entre segunda y tercera avenida de la zona 1 capitalina. Una noticia lamentable, una persona ha sido localizada esta mañana por bomberos municipales fallecida en este lugar. De acuerdo con lo que han dicho los socorristas, esta persona falleció por causas naturales. Es lo que se sabe hasta el momento, esta persona no ha sido identificada. Ustedes pueden observar ya el trabajo del Ministerio Público está siendo realizado en este sector. Los agentes de la Policía Nacional Civil también han custodiado el área. Él quedó precisamente justo a la entrada de una vivienda en este sector. Ustedes pueden observar en estos momentos ya los fiscales del Ministerio Público están embalando todas las evidencias. Están por levantar el cuerpo en este sector. Es de mencionar también que las fuerzas de seguridad han acordonado el área, han resguardado el área con cinta amarilla. Ya en breves momentos esta persona estará siendo llevada hacia la morgue del Ignacif. Esto en la zona 13 de Capitalina para que sus familiares puedan reconocerlo. De momento no se sabe el nombre de la persona. Sin embargo ya los escales del Ministerio Público han recolectado las evidencias para poder trasladarlo hacia la morgue del Ignacif. El tránsito en este lugar es fluido en este sector. La policía no obstaculizó completamente el paso. Tan solo el lugar en donde la persona se encontraba fallecida. El reporte lo brindaron los bomberos municipales. Ellos indicaron que fue por causas naturales que esta persona dejó de existir. Estas son las imágenes que le llevamos a esta hora de la mañana. Yo retorno con ustedes a los estudios centrales. Muy buenos días.